¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Pues sin duda alguna el arte todos lo disfrutamos desde distintas vertientes, ¿no? Y no solo los adultos, sino también los niños. Y hoy nos acompaña una cantante, Ana Shelly, que nos va a platicar de un interesante proyecto que trae en puerta ya. Y coméntanos un poquito de este interesante proyecto. Gracias. Bienvenida. Ah, Sergio, perdón. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Estamos muy contentos y emocionados de poder compartir dos grandes noticias. La primera de ellas, pues la idea original, que es algo que surgió justamente con el maestro Juan de Dios González, gran tenor, junto con la señora Kid Big Wong, que es la fundadora de la fundación, obviamente, HCK, con ellos y el Instituto de Música y Artes Pasión HCK, que justamente están haciendo todo en Hong Kong, a raíz de en Plaza Hong Kong, y que, pues a raíz de muchas inquietudes musicales, vemos la necesidad de poder formar nuevos talentos y poder, pues, hacerles la invitación y incentivar a nuevos talentos. Vaya ambicioso proyecto, formar o conformar una sinfónica infantil. Así es, una orquesta sinfónica infantil. Para ello, pues, estamos realizando este concierto que se llama Tengo Todo Excepto A Ti, que justamente va a dar por el tema, ¿no?, que tenemos y tratamos de tener, pues, todo, porque hay mucho talento aquí en Quintana Roo, era lo que comentamos, hay mucho talento, y hace falta espacios y lugares y apoyo, sobre todo, para que chicos desde muy pequeños puedan continuar o puedan iniciar una formación artística. Entonces, pues, queremos poner, como decíamos, el granito ahí, de arroz, de lo que sea, para poder realmente empezar a formar esto. Y, bueno, pues, es un proyecto, la verdad, muy lindo. Y qué mejor que empezar con los chiquitos desde muy temprana edad, en la niñez, porque es ahí donde se va formando todo. Todas las bases, ¿no? Así es, las buenas bases, los valores, el gusto musical, ¿verdad?, todo esto que muchas veces hace falta. Y, bueno, pues, es un proyecto en el cual se les va a otorgar a 50 niños, 50 instrumentos, y además se les va a becar por nueve meses, ahí en el Instituto de Artes, justamente en Plaza Hong Kong, para que ellos puedan desarrollarse a través de diferentes disciplinas musicales que conforman una orquesta sinfónica, efectivamente, y formarla, para que a lo largo de nueve meses, pues, lleguen a un resultado y puedan también exponer al final del día su graduación, ¿verdad?, de lo que aprendieron en el transcurso de esos nueve meses. Entonces, pues, para esto es este evento, para recaudar estos fondos. Es una cena, es una cena de gala, un concierto, en el cual, bueno, pues, tengo el gusto de compartir precisamente, precisamente, el gran maestro Juan de Dios González, que es un tenor también, este, impresionante, también maestro de orquesta y con gran talento, y él en su voz de tenor, pues, vamos a compartir varias canciones, y así mismo compartiendo el escenario con también otro excelente músico, que es Otón Dueñas, que también tiene una gran trayectoria de música muy reconocida aquí en Quintana Roo, y, bueno, a ello me da muchísimo gusto también decirles y anticiparles una premicia que va a estar acompañándonos también nuestro compañero Rodrigo Uc, quien es un saxofonista, bueno, de primer nivel también, y va a estar sumándose también a este gran concierto con puro arte, y por ahí tenemos un artista invitado también de Colombia, entonces, bueno, se están integrando varios talentos, vamos a tener varias sorpresas, la verdad es que va a haber música para disfrutar, música de calidad, con excelentes músicos también, que mejor que ellos, la verdad, para comentarles y pues que vamos a compartir con canciones que van desde Luis Miguel, obviamente, algo de todo mundo, de Armando Manzanero, verdad, cosas como de Andrea Bocelli, ya en un tema un poco más de nivel de otro tipo de canciones, pero también tratando de que sea muy íntimo y compartir con la gente, pues ese momento, porque va a haber hasta alfombra roja, verdad, va a haber una cena espectacular de gala, sí, claro, porque hay que festejar y hay que celebrar que se hagan proyectos como este, invitar a la gente para que apoye, para que nos acompañe, esto va a ser pues ya el día 29, ya mañana, ya estamos a nada, 29 a las 8 de la noche, en el restaurante Hong Kong, los teléfonos, si me permiten darlos, es el 998-842-1871, 998-147-2939, inclusive hasta la puerta de su hogar se les puede llevar su boleto, directamente lo pueden pagar o ahí mismo en el restaurante, con tarjeta o pueden hacer transferencia, en estos teléfonos se les puede dar alguna mayor información, incluye la cena de gala, incluye el mariraje también por un reconocido chef y va a ser una cena muy especial, no es un común, sino hicieron especialmente esta cena para este evento, y además pues el concierto, la verdad, va a haber baile, entonces todo mundo, vamos a ir a doco de blanco y negro, porque pues así lo amerita la ocasión, un tema pues como debe de ser, darle el realce a la música, también y el respeto que se le da, pues también a un nivel de música, que queremos también hacer extensivo, para que pues toda la gente pueda apoyarlo de esa manera y verlo así. Todo lo que se recabó de mañana va a ser para la compra de instrumentos musicales, para que utilicen posiblemente los niños y prepararlos y conformar esta orquesta sinfónica. Así es. Vaya labor la que les espera, ¿eh? Sí, sí, va a ser una labor que va a ser continua, y de verdad pues aplaudimos todo esto que está haciendo Keep The One, porque es un proyecto pues muy loable, y que hace falta aquí en Quintana Roo apoyar este tipo de eventos, ¿no? Así es que, bueno, pues junto con el maestro Juan de Dios González, quien también encabezan pues este proyecto, y nosotros pues apoyando, ¿verdad? Todo, toda esta iniciativa, pues lo que estaba en nuestras manos, y también como artistas, que llevamos pues algunos años también aquí en Quintana Roo, pues es también una responsabilidad poder también compartirlo, y tratar también de continuar con... Y de apoyar en el crecimiento. Claro, en el crecimiento de valores, de nuevos valores de la música, que se necesitan más espacios para así, también pues que haya en un momento dado también apoyos, para que haya más espacios donde se presenten los artistas, y que también pues bueno, puedan tener una remuneración, pues también de acorde a todo el trabajo, porque hay un gran trabajo, ¿verdad? Uno piensa que llega en ese momento uno a cantar, pero no, detrás de un concierto hay mucho trabajo, de verdad, ustedes saben, hay mucho trabajo detrás, cada cosa que se hace específicamente, entonces pues la verdad es que lo hemos estado preparando, llevamos casi un mes preparando todo este concierto, la verdad, y todo este proyecto, pues con las ganas de que se sume la gente de Quintana Roo, y toda la gente que quiera hacerlo, pues bueno, también en las páginas directamente oficiales del Grupo Hong Kong, y del Instituto de Música y Artes Pasión HK, también una servidora, con todo gusto, ahí publicamos en mis perfiles, Ana Shelly, oficial uno en Instagram, ahí también pueden, seguramente nosotros posteamos absolutamente todo lo que se está haciendo, también con el proyecto de los niños, el casting es el día 30, a las 10 de la mañana, el casting es el viernes, y qué edades van a tomar en la conferencia, entre 8 y 13 años, se les está invitando a todos los niños y jóvenes de 8 y 13 años, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, va a durar, va a ser una conferencia, y bueno, el casting también, porque pues todos los chicos que traigan esa inquietud musical, si tienen un instrumento también que se lo lleven, para que vean sus habilidades, si no lo tienen no importa, ahí también se les puede facilitar a alguno, sin problema, la verdad es que lo que queremos ver es el talento, y que tengan las ganas de poder realmente tener esa posición de decir, bueno, yo ocupo y voy a ser parte de la Orquesta Sinfónica Infantil, como una primera generación, y pues qué mejor que se inicie este gran proyecto de esa manera, además, déjenme comentarles que también otra forma de hacerla, la recaudación no solamente es en efectivo, sino también si hay gente que tiene alguno de los instrumentos, que también hay un listado, exactamente, en el cual, bueno, pues se valora, se lo pueden llevar directamente al Maestro Juan de Dios González, ahí a Grupo Hong Kong, donde está el Instituto de Música, en la Plaza Hong Kong, y ahí se valora, y bueno, obviamente, pues también se pueden hacer acreedores, también a un boleto, ¿verdad?, de acuerdo a, ahora sí, que si no lo ocupan, si está por ahí, ¿verdad?, y sin embargo está en buenas condiciones, y no dejarlo, ya que se destruya totalmente, eso también estamos tratando de incentivar, cualquiera de las dos formas es completamente válida, para que, pues también a la vez tengan una reciprocidad, y ahí también tengan ellos, y disfruten, bueno, pues de este momento, y va a ser algo para una labor muy bonita, que es ayudar a muchos niños, y a que tengamos más cultura, y más música, y mejor en Quintana Roo. La última vez que escuchamos de la Orquesta Sinfónica, fue con la de TV Azteca, fue todo un proyectazo, y funcionó perfectamente a nivel nacional, pero hace algunos años desapareció, y nadie supo, nadie sabe qué pasó con ellos. Así es, muchas cosas cambiaron a raíz de la pandemia, y sin embargo, pues ahorita, todos esos niños, y bueno, pues que quedaron por ahí, ¿verdad?, en este volante, pues es momento, esto es una oportunidad para todos ellos, que puedan nuevamente tener un espacio, de cualquier manera, pues se va a tratar de hacer proyecto, y si también hay alguno por ahí, que tenga otra edad, y que tenga esa inquietud, también que se acerce, ¿por qué no?, porque yo creo que el talento, nunca hay que decirle que no, si hay alguien talentoso, yo creo que hay que sumar, y eso es lo que estamos tratando de hacer, en este proyecto, la verdad es que, nosotros empezamos a hacer un, empezamos como dueto, luego fuimos trío, fuimos cuarteto, y vamos creciendo, entonces, ya, ya, así es, ya estamos organizando una sinfónica, y entonces, ahorita, bueno, pues sí, ojalá que el día de mañana, en nueve meses, pues tengamos un concierto, qué mejor que con una sinfónica, ¿no?, entonces, estaría increíble, y poder invitar a otros artistas también, y con una sinfónica de niños, ¿no?, claro, de niños, de jóvenes, que, que, que enorme sería poder también hacer, claro, presentaciones, que realmente ellos también tengan una, un motivo, que se incentiven, y que tengan también una, un pago, o por qué no, también al trabajo que, que se está haciendo, ¿verdad?, también eso es importante, saber que ellos puedan el día de mañana, pues también con toda la formación, y con todo lo que aprendan, pues también tener, este, todos buscamos de alguna manera superarnos, y pues encontrar otros espacios a ese talento, ¿no? Es una invitación abierta a todos los cancunenses, quintenarroenses, y todo aquel que se encuentre en Cancún, para que, para que se presente en Plaza Jocón, a disfrutar de este evento con causa, así es, ocho de la noche, ocho de la noche, de blanco y negro, vayan preparando el, la vestimenta y todo, ¿verdad?, van a ser también ustedes los protagonistas de, de, de esa noche, al igual, ¿verdad?, que, que todos los compañeros músicos, porque de verdad va a estar la, la, la selección de canciones va a estar increíble, y van a disfrutar mucho el, el concierto, estoy segura, y la cena, la verdad es que todo va a estar delicioso, y el baile, por ahí, les tenemos una sorpresa, entonces, pues bueno, ahí va a haber, la noche formidable, así es, como pocas veces, yo creo, se, se ha visto aquí en Quintana Roo. Y hemos platicado del evento, ahora platicamos a Anachelle, ¿quién es Anachelle?, ¿cómo le gusta, cómo entra la música?, ¿vas a participar aproximadamente en un evento nacional, ¿no?, internacional, platícanos de ella. Bueno, pues yo soy una artista, eh, que nació en la Ciudad de México, aunque desde muy pequeña, crecí en Aguascalientes, donde erradiqué mis primeros años, eh, de formación artística, por ahí ya comenzamos con inquietudes, eh, artísticas, empezamos en grupos, eh, también de música, en concursos de canto, justamente desde los 12 años, ya profesionalmente, y desde el año 2005, nos venimos a erradicar aquí, a, a Quintana Roo, o sea, aquí ya tenemos 18 años, como, una completa quintanarroense, como quintanarroenses también, yo ya me llamo hidrocancunense, eh, tenemos una fusión de aguas calientes, una fusión, así es, soy hidrocancunense, algo así, entonces, bueno, pues porque tenemos raíces de aguas calientes, y raíces también, ya estoy como mitad y mitad, ¿no?, entonces, bueno, pues ya a raíz de todo esto, eh, pues me, yo continué con la música, por supuesto, aquí en, en eventos, como todos empezamos, en hoteles, en shows, en espectáculos, en eventos privados, ¿no?, pero ahorita, afortunadamente, se está dando la oportunidad, eh, justamente, de un concurso a nivel internacional, que se llama Karaoke World Championship, y este, es un concurso que se ha hecho desde hace algunos años a nivel, pues internacional, y donde van, pues cantantes de un gran nivel, y de una gran exigencia, muchos de los grandes artistas, pues han estado en esos concursos, y, y la verdad, pues es un honor para mí, representar a Cancún, porque vamos por Cancún, Quintana Roo, representándolo, y vamos a, a, como finalistas, también, para, eh, competir allá, a la ciudad de Vallarta, eh, para finales de agosto, justamente, así es que esperamos, si todo sale bien, pues podemos dar una, un próximo paso para la final de, en Panamá, para el mundial allá en, en Panamá, justamente. Un gran reto, sin duda, ¿no? Así es, así es, entonces, pues ahí sería la final mundial, y, y, y bueno, pues estamos muy emocionados, al menos de poder, pues representar a, a, a Cancún, y, y poder, eh, dar algo de, de nivel, nos hemos estado preparando justamente con, con el profesor Juan de Dios, ya que, hay temas que requieren, un poco más de, de, de nivel vocal, y eso es justamente lo que tratamos, no solo desde niños, uno, tiene que seguirse preparando, a, a cualquier edad, en lo que, uno quiera hacer, y si quiere uno ser mejor, pues hay que seguirse preparando, ¿no? Entonces, pues estamos justo en ese proceso, para poder llegar a, al nivel de competencia que, que queremos, y mañana va a ser una gran muestra, de lo que, una pequeña muestra, de lo que se debe levantar, de todo lo que, así es, así es, una, una buena muestra, pero, esperamos tenerlos todos ahí presentes, que nos acompañen, y de verdad que lo van a disfrutar bastante, y, y también, por otro lado, pues estamos preparando, también porque queremos, eh, tema inédito, y estamos trabajando justamente, también en una producción, que sea, de canciones inéditas, ahorita estamos justo por, por sacar, el primer sencillo, Benny Camacho, nos otorgó, dos, dos canciones, Benny Camacho, es un compositor, que estuvo nominado al Grammy, eh, americano, en el 2010, como mejor compositor, él nos otorgó dos canciones, y, y estamos muy emocionados, porque estamos en el proceso, pues ya de, de grabar, y ya por ahí dimos un estreno, estuvimos también en un estreno, en Puerto Morelos, hace una oportunidad de cantar, la, la canción, que vamos a presentar, primeramente, en un muy corto tiempo, y esperamos poderles presentar, también, muy, muy pronto, excelente, excelente, así es, pues sin duda, Nacheli, un proyecto, un reto muy grande, para, tanto para ustedes, como para los 50 niños, que se van a integrar, a este programa, y pues, invitarlos a que vayan mañana, ya sea, puede repetir los números, telefónicos, para que puedan, 998-842-1871, y 998-147-2939, ahí mismo, en el restaurante, Hong Kong, no pueden buscarlo, inclusive, también en las redes sociales, o asistir a la plaza, o asistir directamente, ahí le pueden hacer el pago, directamente, o mañana en el evento, pero, yo creo que entre más pronto, sea mejor, porque ya los lugares, no se queden fuera, gracias, gracias, estamos recibiendo, bastante apoyo, vamos muy bien, estamos muy contentos, por ello, y en la mañana, nos informaron, entonces, ya quedan muy pocos boletos, apúrese, para que disfrutes, este jueves, 29, una cena, y un espectáculo musical, así es, y van a ayudar, sobre todo, la buena causa, y este gran proyecto, que todos, pueden ser participes, también, en ese granito, excelente, pues, gracias por la visita, gracias a ustedes, te deseamos, el mejor de los éxitos, en tu competencia nacional, que no es nada fácil, hay que preparar, saludamente, pero seguramente, sacar esa flote, a Cancún, Quintana Roo, sobre todo, tenemos que, ¿verdad? Claro, claro que sí, muchas gracias, pues, un gusto compartir con ustedes, una entrega más, y nos vemos a la siguiente, hasta la próxima, gracias.